Bueno, formulación orgánica. Lo primero que tienes que saber son los prefijos. ¿Te sabes los prefijos o no? Dímelos. MET, ET, PROP, BUT, PENTA, EXA, EPS, 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 OCT, NONANO, NON, DECA, UNDECA, etc. Vamos a empezar por los hidrocarburos de enlace simple, que terminan en ANO. Vamos a empezar con el metano. Un carbono que tiene cuatro enlaces que se rellenan con hidrógeno. El metano es la forma más fácil que tiene el cuerpo de expulsar carbono-hidrógeno. Por eso lo que huelen de los peos es el metano. Es bueno saberlo. Etano, dos, y el resto se rellenan con hidrógenos. Etano. Propano. Propano. Propano son tres. Cuando llegue a cierto nivel uno ya nos va a poner 20.000 enlaces e hidrógenos. Butano, que son cuatro. Y así. Está ahí bien, ¿no? Ahora, doble enlace. Cuando hay un doble enlace se usa ET. Digo, ENO. Y se señala el doble enlace con un número delante. Si es necesario. Meteno no hay, pero puede haber. Eteno. Donde no hay que señalar ningún número porque el único doble enlace posible es entre los dos átomos de carbono. Y quedarían dos enlaces de hidrógeno para cada uno. Propeno. Tampoco hace falta poner un número. ¿Cómo os han enseñado a empezar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Si empezamos por la izquierda y este fuera el primer enlace, este sería el uno, este tendría dos, este tiene tres ocupados, un hidrógeno más y aquí tres. Y si pusiera el doble enlace aquí sería lo mismo, pero lo estaría mirando por el otro lado. Así que no lo considero. Ahora bien. Al buteno, que tiene cuatro, hay que decirle si está en el primero o en el segundo. Entonces, si está en el primero, es el uno buteno. Sería CH2, CH, CH2, CH3. Y si está en el central, sería dos buteno. Bueno, el tres buteno no tiene sentido porque sería igual que el uno buteno. Entonces sería... ¿En cuál? ¿En el buteno? Porque puede estar o aquí o aquí. Si está aquí es igual que este. Pero empezando... Pero empezando... ¿Cómo? No hace falta. Por eso no he puesto que hay dos. Hay un propeno nada más. No puede haber más. Buteno. Triple enlace. Hino. ¿Le pasa algo parecido al eno? Hino. ¿Metino? No puede haber. Etino. Etino... Sí, ¿no? Sí. Propino. Te voy a propinar un puñetazo. Propino. También hay uno. Porque el triple enlace puede ir aquí. Si va aquí sería escribirlo de derecha a izquierda. Entonces sería... Tres y cuatro. Este estaría lleno. Este tendría cuatro. Y este tendría que tener tres. Ese es el propino. Y al butino. Puede haber. Uno butino. O dos butino. Uno butino sería en el primero. Y dos butino. Sería en el segundo. CH. Este está cubierto. Este le hacen falta dos. Y este tres. Este tendría tres. Este cubierto. Este cubierto. Y este tres. Radicales. ¿Sabes lo que es un radical o no? ¿Qué es? ¿No quedan los partidos furbo y la lía? Y tiraba en gala y eso. ¿No? Lo que termina en el metil. No sé qué, no sé cuánto. Etil. Es muy fácil. Vamos a verlo. Los radicales son hidrocarburos a los que se le quita un hidrógeno. Por ejemplo, el metil viene del metano. Le quitas un enlace. Un hidrógeno, perdón. Y te queda un enlace libre. Que puedes poner donde quieras. El etil. Lo mismo. CH3, CH2, CH2 y aquí queda uno libre. Propil. Uno, dos, tres. Uy, 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 yo he puesto tres aquí. Qué poca vergüenza. CH3, CH2, CH2. Ahora te voy a poner una. A ver si te engaña o no te engaña. CH2, CH2, CH3. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Cómo? Has caído en la trampa vilmente. Siempre se cuenta la cadena más larga. ¿Vale? Entonces esta cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sería más larga que esta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces esto sería. A mí me enseñaron a hacer esto. Un chorizaco. Un chorizaco. Y ahora hay que empezar a contar por el primero que alcance el radical. No por aquí. Sino por aquí. Uno, dos, tres. Esto sería. Tres, tres, metil, heptano. Ahora bien. Si te ponen. Si te ponen. Esto. Si te ponen esto, ¿esto qué es? Tengo que coger la cadena más larga que contenga el doble enlace primero. ¿Aquí qué tiene prioridad? ¿Esto que tiene 7 o esto que tiene el doble enlace antes? El doble enlace tiene prioridad. Entonces sería esta y aquí tendría un radical etil. Esto sería 1, 2, 2, exeno y delante 2 etil. El 2 este se refiere al doble enlace y el 2 este se refiere al radical. Alcanos, alquenos, alquinos. Vamos a hacer uno así divertido. Este, por ejemplo, de selectividad. Pone 1, 3, hepta, bien, 5, y no. Estos números se refieren a esto y este al ino. Hepta son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, 5 y no. 1, 2, 3, 4, 5. Triple enlace. Bien en el 1 y en el 3. 1, 2 y 3. Y el resto, enlace simple. Y completo con hidrógenos. Este necesitaría 2. Este tiene 3, necesita 1. 3, 1, 3, 1, 4, 4, 3. Para terminar estos que son simples, vamos a ver los derivados halogenados. ¿Sabes cuáles son los halógenos? Fluor, clorobromo, yodoastato. Pues podemos formular, por ejemplo, el... 2, 3, dicloro, 2, penteno. Por ejemplo, penteno serían 5. 2, eno, 1, 2. Un doble enlace. Y en el carbono 2 hay un cloro. El cloro solo tiene un enlace con el carbono. Y en el 3 hay otro cloro. ¿Vale? Está justito. No le hace falta ningún hidrógeno. A este le hacen falta 3. A este ninguno, a este ninguno, a este 2. Y a este 3. ¿Sabes lo que es el benceno, no? Vamos a dejarlo para el siguiente vídeo. ¿Sabes lo que es el 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 que Gracias.